Héctor, por parte de la Universidad Autónoma, por parte de la Universidad Nacional, el ingeniero Edgar Espejo, por parte de la Universidad Atlántico, el ingeniero Lisandro Vargas, y estamos participando en una serie de empresas, algunas más activas que otras. Como vamos a ver más adelante, Imal pertenece a un grupo. Este grupo lo integran empresas como Bonet, Nincol, Vesgabriel y obviamente Imal. Pero adicional hay empresas como Impush e Indumil y esperamos vincular más industrias de que puedan aumentar más el tamaño de la red. Como bien dijo Alberto, yo trabajo en Imal, soy encargado del sistema integrado de gestión que cubre los sistemas de calidad ambiental, seguridad, salud y trabajo y seguridad de la carga. Y me desempeño en estos momentos desde la parte de innovación, liderando todo el tema de investigación en conjunto con el ingeniero David Mantilla, los dos hacemos parte de esta red. Y David es el que tiene la presentación a las 8 y 40. Digamos que lo que vamos a ver en el desarrollo de estos breves minutos es una representación de Imal que hemos hecho en temas de fatiga, cuál es nuestra participación en la red y qué tenemos a disposición de la red y cuáles son los siguientes pasos. Digamos que Imal hace parte del grupo A, el grupo es un grupo principalmente de la división industrial autopartista, en donde Imal lo que fabrica son suspensiones duras para automóviles, entiéndanse, resortes helicoidales y suspensión dura para vehículos comerciales, entiéndanse, resortes de ballestas. Somos una empresa que fue fundada en el año de 1959, en estos momentos somos alrededor de 250 empleados, así como está Imal también está Cofre que fabrica rines, Madial que fabrica rines de aluminio, Cofre que fabrica rines en chapas, Gabriel que fabrica amortiguadores, Bonen que fabrica embragues, Incolve que fabrica todos los componentes de freno, Placa que fabrica partes plásticas y Metal Car que es el equivalente de Imal, pero en Venezuela. Tenemos presencia en países como Ecuador, México, Perú y Estados Unidos en la parte de comercialización. Algunos desarrollos que hemos hecho en Fatiga y digamos que iniciamos en el 2004 con el desarrollo de una tesis de maestría que estaba enfocada al mejoramiento del proceso de granallado. Este es un proceso que le imprime unas características particulares a las partes, aumentando su resistencia a la fatiga y su durabilidad. Por eso era muy importante y para Imal caracterizarlo. Esta caracterización se hizo a través de difracción de rayos X, fue una tesis en la que participé yo para obtener el grado de maestría en la Universidad Nacional. Estos esfuerzos se han desarrollado en la mayoría de los casos con la Universidad Nacional. a través de tesis o trabajos de investigación. En el 2011 trabajamos la caracterización de la tenacidad a la fractura bajo una norma, la ASTM 399 con acero AIS-AE51-60H, que es el acero utilizado en la fabricación de resortes de ballestas. Ya en el 2015 trabajamos con un acero tipo ballesta para la suspensión de un vehículo comercial. Esto fue una tesis de maestría, en este caso a través del ingeniero David Mantilla. Una tesis de maestría para optar por el título de magíster en ingeniería mecánica en la Universidad Nacional. En el 2016 se evaluó el comportamiento de granalladas en caliente sobre resistencia a la fatiga en un acero de medio y carbono aliado para fabricación de resortes helicoidales. En este caso a través de una tesis de maestría también con la Universidad Nacional. Digamos que ahí tuvimos un pequeño bache en el tiempo. Ya arrancamos nuevamente en el 2020 participando en la red. Gracias a la participación en esta red nos pudimos presentar a una convocatoria de conciencias para obtener beneficios tributarios, en donde se está trabajando una mejora de diseño y desarrollo de productos y del proceso de manufactura de resortes de ballestas para aplicación en vehículos comerciales. En este caso ya están involucrados más actores. Ya está la Universidad del Valle, con quien se hizo la formulación de proyectos para presentar a mis ciencias. La UPTC y la UIS, en donde se está desarrollando el proceso de investigación. Entonces vemos cómo a través del tiempo se han venido desarrollando algunas capacidades, particularmente en Imal, pero en general en algunas empresas del grupo. Y esto nos ha permitido ir evolucionando desde la caracterización de los materiales y del proceso hasta ya pensar en modificar diseños de productos y de procesos. Imal es una empresa que es diseñadora de productos. Desde hace ya varios años cuenta con una unidad de investigación y desarrollo que son quienes les van a exponer sus capacidades más adelante. ¿Qué tenemos a disposición de la red? Tenemos básicamente, desde el punto de vista del personal, estamos dos personas. Uno, David Mantilla y Alexander y Gloria, quien les habla. Ambos somos magísteres, uno en ingeniería mecánica y otro en materiales y procesos. Los recursos físicos, contamos con una máquina universal de ensayo con capacidad de 50 toneladas, microscopio metalográfico con más 800 aumentos, microdurómetro con carga hasta de 20 gramos, durómetro ROWEL-C, ROWEL-B, ROWEL-N para caracterización de materiales, equipos de durabilidad con capacidades de 2.5 y 20 toneladas y equipos de caracterización de granallados. Tenemos también recursos computacionales, tales como el ANSYS para el modelamiento por elementos finitos. Tenemos 12 núcleos para aumentar las capacidades de modelamiento. Para la parte de modelamiento tenemos el Solides Premium y el Siemens NXCAD. Los siguientes pasos que pensamos abordar en el desarrollo de las actividades enmarcadas dentro de la red, que se tiene establecido el desarrollo de una tesis de pregrado en conjunto con la UPTC, el desarrollo de un artículo de investigación en conjunto con la UPTC y la UIS, la participación en la convocatoria 891 para postdoctores en conjunto con la Universidad Industrial de Santander y actividades de consolidación con la red, que básicamente son la convocatoria 890 y la identificación de oportunidades o retos, que es como creemos que se puede llegar a la industria, es a través de la identificación de retos que tenga la industria necesidad de solucionar en temas relacionados con fatiga o fractura, bien sea en la selección de materiales, en la caracterización de materiales o en el establecimiento de parámetros de procesos que le permitan a la industria mejorar el comportamiento de sus componentes para la resistencia a la fatiga. Y adicionalmente estamos también interesados en la participación de convocatorias, bien sea de mi esencia o de otros actores del ecosistema de innovación de Colombia, pero ya como red. Muchas gracias, digamos que esa es una pequeña introducción que tenemos preparada. Sean todos bienvenidos a este evento, es un evento que venimos pensando desde este año, usted es un hijo de la condición de confinamiento en la que estamos y es un esfuerzo que hemos venido solucionando a través de estos pocos meses y que esperamos sea del agrado de todos. Muchas gracias. Gracias, Viloria. Bueno, gracias a todos por la participación. Ya tenemos más o menos 70 participantes, cosa que nos complace bastante. Bueno, entonces, seguidamente, un poco para ponernos en tiempo, da la palabra entonces a otro de nuestros fundadores, ya mencionado por el ingeniero Viloria, se trata de Fidel Alfonso Romero Toledo. Fidel Alfonso Romero Toledo es un baluarte también en la fundación de esta red. La virtualidad nos permite eso, casualmente en este momento está pasando en el camión de las basuras cósmicas y siempre en esta altura está por aquí haciéndose de trabajo. Decía que Fidel es ingeniero electromecánico de la UPC UITAMA, se graduó en el 2013, luego realiza estudios de maestría en la misma Universidad Pedagógica y Tecnológica de Acuerdo, en la UPC de Tunja, y allí trabaja en el área de fatiga, y fatiga con esfuerzos residuales. Creo que en este momento está tratando de patentar una máquina que él desarrolla para hacer su tesis. Entonces, está en eso. Actualmente se desempeña como docente en la UPC CEDUITAMA y es candidato a doctor habiendo sido favorecido con una beca Bicentenario de Mil Ciencias. Fidel, la palabra es suya. Adelante. Buenos días para todos. Disculpen un poquito los problemas técnicos, pero en este medio nos estamos acostumbrando a llevar esas circunstancias. No sé si Sara me escucha o quien quedo como anfitrión para que me pueda, por favor, permitirla. Ahí ya deberías poder compartir, confirmame. Sí, ya. Me confirman, por favor, si están viendo. Ya estamos bien. Ok, entonces, mis palabras son un poco cortas, digamos, en el sentido de, pues ya el niño Alessander hizo una gran introducción en el sentido de mirar los beneficios que he tenido con la REC. Pero, digamos, en este caso quiero visualizar los miembros que han sido parte y que han permanecido durante este tiempo y que si no fuera por ellos, pues no existiría la red colombiana de investigación en fatiga y fractura. Entonces, la red colombiana de fatiga y fractura empieza realmente por una necesidad de una cooperación entre una universidad e industria. Realmente, el acercamiento con la empresa IMAAL que fue como la primera empresa que abrió como la puerta a la UPTC en proyectos de investigación. Entonces, en el año 2018 desarrollamos un proyecto de investigación en colaboración, digamos, con la empresa IMAAL. Se pudo llegar, pero digamos que se generó a partir de esa cooperación, se generó unas ciertas preguntas o proyectos de investigación que podíamos llegar a realizar entre IMAAL y la UPTC. Y pues también mirábamos que otras universidades podían llegar como a resolver o aportar a dar solución a esas problemáticas que tenía la empresa. Entonces, en el camino como tal nos hemos encontrado con mucha gente. En este caso, en la parte de la Universidad Industrial de Santander encontramos con el doctor Jorge Gómez que actualmente está participando en la convocatoria 891 con IMAAL que esperamos que quede. El profesor Alberto David Pertus Comas que fue uno de los fundadores, digamos, de la red. Es ahorita doctor en... Es doctor en ingeniería mecánica. Hace poco dejó la dirección de ingeniería mecánica y pues ha estado muy activamente en la red como ustedes pueden ver. El profesor Octavio Andrés González Estrada es también doctor en ingeniería mecánica y materiales. Es también participante de la red y nos ha... Y es una gran... Un gran recurso en la parte de simulación. Está también la estudiante de Canales Andrés Andrés Porra Rodríguez. Ella es actualmente estudiante de ingeniería mecánica. Está adelantando su... su... su tesis. También su monografía con el profesor Alberto David. Y actualmente la auxiliar de RECOF. Ella es la que... La administradora de... del correo y de toda la parte... toda la parte de logística de este evento. Entonces agradecemos también a Karen su participación. También tenemos participación directamente en la UPTC. Tenemos al profesor Francisco Javier Villate que él es licenciado en la educación industrial. Pertenece al grupo RECET de... de Tuitama. Y a la escuela de licenciatura en tecnología. Tiene una maestría en la nacional de ingeniería de automotriz y la industria industrial. Tenemos a... al profesor William Mauricio Sanabria que él tiene una maestría de metáloga y ciencias de los materiales. Y actualmente está... está... eh... adelantando sus estudios de doctorados en la misma universidad y esperamos que tengamos que en la convocatoria 890 una participación más... más activa en el RECOF debido a que lo sometimos como... como... parte de la convocatoria como estudiante de doctorado que se pueda beneficiar de esta... de esta convocatoria. Tenemos al doctor Enrique Vera López que actualmente es el vicerector de investigación y extensión de la UPTC. Eh... ha tenido diferentes cargos administrativos académicos y es una persona que tiene una trayectoria de investigación muy importante en la universidad y a nivel nacional y digamos que el conjunto con la doctora Janet Pineda Triana que también es doctora de ingeniería mecánica y de materiales eh... pues trabaja en la parte o dirige en cierta manera la doctora de ingeniería en materiales de la UPTC y también la maestría de metáloga y centro de materiales y adicionalmente la doctora es ahorita actualmente la directora en el sistema que es un centro de investigación en materiales bueno mi nombre es Fidel Alfonso Romero Toledo ya el profesor Roberto me presentó eh... simplemente es un resumen de... eh... tengo mi estudio de pregrado en ingeniería de electromecánica y tengo una maestría en metalurgia en centro de materiales y venimos trabajando aproximadamente siete años en la UPTC en el ámbito de docencia y investigación en este camino también nos encontramos en la universidad del valle tenemos al estudiante Jaime Andrés Castañeda que ahorita nos va a como orientar una charla eh... también tenemos al doctor Yojairo Coronado Marín que es doctor de ingeniería mecánica que pertenece al mismo grupo de investigación de la doctora Sara Ide Rodríguez Purecio que es la doctora de ingeniería mecánica que en el cual estamos adelantando un proyecto ahorita en la acumuladora 890 y ha sido también una parte importante y activa en este proceso de la red tenemos al ingeniero mecánico David Pérez Hurtado que nos va a acompañar también en la conferencia y actualmente es estudiante de maestría en la universidad del valle en ingeniería mecánica tenemos de la universidad del atlántico al profesor Lisandro Vargas Enrique él es ingeniero mecánico tiene estudios tutorados en ciencias de los materiales y es miembro del grupo IMETEF de ingeniería materiales de energía en fabricación él se le hizo la invitación y aceptó digamos en su ser parte de la red como parte digamos activa de la universidad y esperamos seguir contando con él en su participación de igual forma él va a tener una participación ahorita por enlace que hemos tenido con la empresa en Puche entonces agradecemos a los profesores Lisandro también por pertenecer a la red el profesor Edgar Espejo que es ingeniero mecánico y actualmente tiene una maestría en ingeniería mecánica en perdón maestría en ingeniería en material y proceso él es un referente a nivel nacional industrial digamos a nivel académico ha escrito varios libros en mecánica de la fractura y análisis de falla y pues es un referente en toda esa línea de investigación que hemos desarrollado y digamos que él es una es un ingeniero que ha sido muy importante por lo que las industrias tienen una referente muy importante en la universidad nacional y nos ha como ha canalizado y con su experiencia también ha mejorado muchos de los proyectos que hemos realizado entonces agradecer al profe Edgar Espejo tenemos al profesor Héctor Enrique Jaramillo que es doctor en ingeniería en ingeniería en el área mecánica de sólidos él también es uno de los cofundadores y siempre ha sido como la persona como que más cercana en el sentido de 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 Chotpinning que hemos trabajado en el proyecto de maestría él él escribió un libro que se llama Chotpinning la vida la fatiga de los elementos en el cual también digamos ha sido un referente a nivel nacional de toda su experiencia que ha tenido en esta temática y también digamos en la parte de elementos finitos entonces agradecemos al profe Héctor Enrique Jaramillo que ahorita nos va a compartir unas palabras pero realmente ha sido un profesor muy activo en la red y esperamos que nos siga acompañando bueno en la empresa IMAL como decía el ingeniero Alexander Vilorek pertenece entonces al ingeniero David Mantilla magíster de ingeniería mecánica y jefe de investigación y desarrollo es un ingeniero que se ha especializado en la parte de simulación y estamos trabajando tratar de hacer unos proyectos encaminados a esa línea el ingeniero de Alexander Vilorek que es el como el fundador yo diría básicamente que es el jefe del sistema integrado de gestión de innovación de la empresa IMAL tiene una experiencia de 16 años es ingeniero metalúrgico y tiene una maestría en material y proceso en la universidad nacional y esperamos que esta red también lo impulse a realizar los estudios de doctorado porque es muy importante que nos siga acompañando en todo este proceso el ingeniero WandaVí Carvajal Corrales que es ingeniero mecánico de la universidad de Antioquia y es analista de proyectos de la empresa Bonet ya decía el ingeniero Vilorek que es un grupo consolidado en el cual de la parte de la matriz y él ha aceptado amablemente la participación del grupo Bonet o el grupo A digamos de la empresa Bonet a ser participio y esperamos contar con algunos proyectos de investigación en el ámbito que en las líneas que ellos tengan alguna dificultad o que vienen oportunidades para poder vincular la red el ingeniero Sergio Alberto Silva Rincón de la empresa Gabriel es un ingeniero que ha estado muy activo ingeniero mecánico de la universidad de ESI es ingeniero producto de experiencia de Gabriel de experiencia de Gabriel de 14 años esperamos esperamos contar con con proyectos como tal y pues esperamos que que sigamos aunando esfuerzos para para seguir trabajando en equipo tenemos el ingeniero Luis Alberto Espejo Verandia de INDUMIL el ingeniero metalúrgico estudiante en maestría en metalúrgica y ciencias de materiales también ha aceptado la participación como tal y ya hemos tenido algunas conversaciones para poder vincular la red en la empresa INDUMIL el ingeniero Pedro Antonio Barceló Juli ingeniero mecánico de la universidad de la atlántica director de proyectos y su mente de Impuche él nos estará acompañando en la charla más adelante de tres filadas y pues tiene una alta experiencia en todos los procesos de manufactura en la creación de tornillos y herrajes y él nos contará un poco más adelante y la empresa en Colbex tenemos al ingeniero Mario Andrés Paredes Vallejo disculpen que no encontré una imagen pero digamos es importante recalcar que la empresa en Colbex pues hace parte de esta red con la experiencia que el ingeniero Mario Andrés Paredes Vallejo nos puede aportar desde todo punto de vista y esperamos seguir contando con ello pues estos son los recursos tecnológicos ya lo mencionó un poco el ingeniero Viloria tenemos unas en la parte de caracterización de fatiga de ensayos de simulación y pues tenemos también digamos la participación del sistema que es el Instituto de Ingeniería e Innovación de Ciencia y Innovación de Materiales donde tenemos también unos recursos tecnológicos humanos muy importantes y tenemos también la participación de algunos patentes como es la la máquina multiesial del ingeniero Alberto Bertuz entonces este es nuestro equipo donde estamos trabajando esperamos que ustedes se puedan unir a las empresas a las universidades ser parte de esta red y pues muchísimas gracias muchísimas gracias este es nuestro correo de cualquier información adicional les cedo muchas gracias Alberto y te cedo la palabra para que sigas soy yo quien te agradece Fidel por tu excelente presentación y pues ese panorama tan espectacular que has presentado de la red nos motiva seguir trabajando y continuar en esta labor que hemos emprendido bueno no para no ser más extenso pues vamos entonces a darle la palabra también como miembro fundador a Héctor Enrique Jaramillo Suárez Héctor Enrique se graduó como ingeniero mecánico en el año 92 es especialista en estructura de la Universidad del Valle hace su maestría en ingeniería civil en el año 2004 en la misma Universidad del Valle y también hace su doctorado en ingeniería mecánica en el área mecánica de los sólidos como ya bien lo acotó Fidel en el año 2015 se graduó allí y es miembro fundador profesor actualmente en la Universidad Autónoma de Occidente con experiencia en shock pinning y libros escritos en el área Héctor Enrique bienvenido y adelante con tu con tu presentación Héctor Enrique ya tiene micrófono apagado Héctor el alfitrión ah ya ¿listo? listo adelante bienvenido gracias el alfitrión me tenía bloqueado con el audio por allá bueno primero que todo pues un saludo a todos los asistentes gracias por aceptar digamos la invitación a este primer evento de la red yo pues primero que todo también resaltar el trabajo de Fidel y su grupo que pues que realmente organizar un evento esto requiere mucha dedicación entonces digamos un resaltar ese trabajo felicitaciones a Fidel y a todo su grupo sigan así trabajando digámoslo así a todos los muchachos que le están colaborando detrás de detrás de todas estas cosas ok yo quería simplemente mostrarles no sé voy a mostrarles el objetivo de la red básicamente vamos a ver nuestro objetivo de la red y pues como no alargarme mucho porque ya digamos tenemos en cierta manera ¿cuál es el objetivo de la red? o sea digamos en palabras más palabras menos es digamos unir esfuerzos tanto del sector privado como el sector académico y también de pronto del sector gubernamental para gente ¿qué? para no trabajar disperso o sea la idea es que que logremos hacer equipo de trabajo hacer redes de trabajo donde podamos aprovechar los diferentes recursos de cada uno digamos de cada una de las universidades algunas universidades tienen una cosa nosotros también las empresas también además de eso también digamos como gran objetivo que se ha propuesto la red es que lleguemos a las empresas o sea que de alguna manera dejemos digamos de trabajar tan aislados hay veces en las universidades hay veces digamos trabajamos nosotros muy a nuestros problemas allá pero pronto no miramos mucho la empresa entonces lograr atraer las empresas hacia la red y decirle mire aquí estamos todos ¿no es cierto? aquí hay un grupo de gente preparada aquí hay una cantidad de cosas de equipos que podemos disponer que estamos de alguna manera estamos al servicio de ustedes propongamos proyectos y trabajemos alrededor del tema de fatiga ¿ok? entonces eso digamos que lo que queremos queremos que muchas empresas se involucren con la red ¿no es cierto? y podamos de alguna manera estar generando proyectos estar apoyando los proyectos de aplicación de la empresa esto finalmente pues redondará pues desde el punto de vista de la academia porque vamos a tener estudiantes trabajando ¿no es cierto? estudiantes de maestría para tener no sé publicaciones también proyectos de investigación y la empresa porque de alguna manera le estamos ayudando o estamos trabajando en conjunto con ella para solucionar los problemas específicos de ellos o mejorar sus procesos al final esto redondará digamos en una mejor competitividad vamos a tener productos de mejor calidad ¿no es cierto? productos que tienen detrás de su elaboración todo un proceso ¿no es cierto? científico y riguroso para su realización ¿ya? no digamos eso digamos que es en 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 grandes rasgos entonces hemos planteado unos objetivos un objetivo general digamos lo que es el que están viendo ustedes ahí y unos objetivos específicos que tiene mucho con lo que yo he estado explicando ¿vale? aquí para no tardar porque ya digamos estamos con el tiempo para la para la conferencia entonces simplemente quiero invitar a todos o sea empresas entidades gubernamentales universidades que se unan a la red si o sea estamos esto es un digamos que con Fidel dijimos arranquemos y en la medida que vamos saliendo cosas pues vamos organizando ¿no es cierto? pero hacer que esto arranque entonces estamos arrancando si llevamos un tiempo pero pues esto todavía le falta más consolidación nos falta digamos organizar muchas cosas entonces que se unan y que y pues invitarlos a que trabajen con nosotros y de alguna manera ¿no es cierto? esto al final o sea es un trabajo constante poco a poco y al final vamos a ver que vamos a tener unos digamos unos beneficios para todos no queda más por decirles simplemente muchas gracias por asistir a todos reitero mi invitación a todos reitero el trabajo que ha hecho Fidel todo su equipo alrededor de esto y a todos muchas gracias